Diez municipios de la provincia de Guarental serán los beneficiados con el Ponca del Río Fonce, cuyo proyecto de formulación fue presentado por la Corporación de Desarrollo Sostenible Corpo Aire, contratista de ese proyecto. Delegados de la Unidad de Parques Nacionales, directivos de la CAS, alcaldes, personeros, la Policía Ambiental y Ecológica, líderes ambientales y ciudadanos del común asistieron a esta convocatoria. Esto es una meta entre el plan de acción que tiene establecido la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, el ordenamiento de las cuencas tanto del río Fonce como el río Suárez y lo considera de orden prioritario. Según el diagnóstico que hasta ahora ha hecho Corpo Aire, los principales problemas que afectan la cuenca del río Fonce son la ampliación de la frontera agrícola, las quemas para realizar siembras, el uso inadecuado de los suelos, la minería, la descarga de vertimientos líquidos de uso doméstico, industrial y hotelero, el vertimiento de residuos sólidos y la desprotección que tiene frente a amenazas naturales. Ustedes pueden ver en esta época de invierno el color del río, eso quiere decir que las toneladas de sólidos suspendidos que arrastra la cuenca son bien importantes. En muchos sectores de la cuenca se presentan fenómenos de deslizamientos, hay riesgos, se están ocupando estas zonas de riesgo por parte de la población. Corpo Aire anunció que entregará la formulación del ponca a la CAS en marzo de 2011 para su adopción por parte del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander.